Después yo viajo a España a hacer las copias en Dolby y descubro que el negativo de la película está manchado. O sea, que me habían mentido en el laboratorio, el material estaba realmente arruinado. Y yo, ya era imposible hacer un retake, no podía hacer nada. Pero ¿qué pasa? Ahora cuando yo veo de nuevo la película y veo esa secuencia, yo siento que estas manchas que hay en el revelado del material le aportan dramatismo a la película. Esa secuencia que hay un momento en que como que el color se pierde en el encuentro de Adolfito con Rachel, es fantástico el resultado. Se crea como algo muy subjetivo entre ellos ahí, que en buena medida está apoyado por el defecto de la película. El 31 de diciembre de 1989, esperando el año 90, a las 12 de la noche se estrenó en los cines La Bella de la Alhambra. Esto fue una conmoción realmente, porque los cines se repletaron. Es totalmente un hecho estadísticamente absurdo. En las dos primeras semanas, la película recaudó dos millones de espectadores. La gente rompió la puerta del cine, ya era una puerta de cristal enorme, de un cristal grueso, ya que fue un evento extraordinario, porque todo el mundo quería ver la película. Y recuerdo que la vi ya con todo el corazón abierto, y con toda la disposición plena de amar la película. Y la buena noticia fue que se terminó la película, de proyectarse, el público se levantó y aplaudió hasta el cansancio. Y nunca fui con público, ¿no? O sea, no me gusta de pronto que la gente sabe, mire, fulano. No sé, lo veía muy difícil para mí enfrentar eso. Pero sí pasaba mucho por los cines, donde había las colas, las colas, las colas, las colas. En aquella época, 18 años atrás, las colas en los cines. Y uno después llegaba a la casa, y me acostaba y pensaba, decía, qué bueno poder haber sido testigo presencial, haber sido testigo y participar de una película que yo sé que va a estar en la historia del cine cubano para siempre. La gente recibió el subtexto o la fábula de que la película era una especie de biografía de la República. Nos ganamos todos los premios del Festival Caracol del UNEAC. Nos ganamos todos los premios de todas las especialidades. De la película, de guión, de fotografía, de edición, de diseño, de actuación. Beatriz se convirtió en una diva extraordinaria. Ganamos el Girasol de Opina, que era la opinión popular, que era uno de los premios más codiciados de aquel momento. Y llegó el Festival de Cine Latinoamericano de La Habana. El premio de música se ha decidido dar, lo ha decidido el jurado, a la bella de la Alhambra, Cuba, Mario y Gonzalo Romeu. Escenografía, la bella de la Alhambra, Cuba, de Rubín Jacome. Actuación femenina. Últimas imágenes del naufragio. Argentina. Noemí Frankel. Finalmente, los premios que todos esperamos. Las tres mejores películas de este festival. Para comunicarnos la decisión del jurado, una actriz llena de gracia, fantasía y emoción. Su último trabajo rescata y enriquece nuestras mejores tradiciones artísticas, nuestro rostro, nuestra identidad. La bella de la Alhambra, Beatriz Valdés. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 de la puerta de mi casa me encuentro esto me encuentro esto que es un coral idéntico a los del festival y que dice premio del pueblo a la bella de la Law hasta hoy no he podido saber quien lo hizo quien tuvo el gesto quién lo sintetizó pero realmente mi premio más grande fue sin duda este